La actividad se realizó en la comuna de Río Bueno y contó con la participación del director regional de los ríos del SAC, Jorge Oltra, quien a su vez representó a la Seremia de Agricultura de los Ríos, Claudio Lopetegui, y quien se refirió a esta jornada de cierre de la primera etapa del nodo Mejora de Competitividad del Sector Productor de Papa en la región. Encontramos que es un muy buen emprendimiento regional y que ayuda bastante a la labor nuestra, teniendo agricultores organizados y con lineamientos de producción y de estandarización bastante bien definidos. El nodo fue ejecutado por el Consorcio Papa Chile, entidad creada en el año 2008 por actores públicos y privados, con el fin de fortalecer la interacción entre los centros de investigación y la empresa privada, generando como resultado investigación de alta calidad, señala Luis Miquel, gerente general del Consorcio Papa Chile. Para nosotros es muy satisfactorio haber logrado concluir este primer año del nodo juntando a un grupo de agricultores interesados en mejorar el cultivo y darle un valor agregado. No es menor que hoy día que las circunstancias nos tienen un poco complicados en el cultivo de la papa por diversas razones. Este grupo de agricultores está pensando en el futuro y en cambiar esas circunstancias. Miquel sostuvo que en específico el nodo mejora la competitividad del sector productor de papa en la región de los ríos y busca generar y articular redes de empresarios y emprendedores para impulsar la colaboración entre pares y conectores relevantes de la industria como generadores de conocimiento y comercialización en la industria productiva de la papa con el fin de contribuir a la innovación y mejora en su competitividad. La verdad es que la idea del Consorcio desde un principio fue generar un espacio donde la investigación y la producción se encontraran con un horizonte común que nos diera competitividad no solo a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos bondades enormes en el tema del cultivo de la papa. El Consorcio ha financiado una serie de proyectos y ha apoyado a otros tantos para darle a estas bondades que tenemos una potencia tal que nos permita ser competitivos a nivel mundial. Nosotros hoy día todavía tenemos muy altos costos a pesar de las condiciones que tenemos en la producción de papa. No tenemos la estandarización de calidad que debiéramos tener y tenemos que trabajar en eso. Durante la jornada hubo varios expositores, entre ellos Jaime Ríos, jefe comercial de Papa Chile, Víctor Rivera, coordinador de ACHIPIA, Juan Fajardo, ingeniero agrónomo asesor agrícola, Marcelo Venegas, quien habló sobre conservación de semillas en frío, y Luis Miquel, gerente general del Consorcio Papa Chile, quien se refirió a la importancia de la calidad y el valor agregado en el producto papa en nuestro país. ¡Gracias!